El gobierno del presidente Piñera está comprometido a tener la mejor educación preescolar posible porque es en ese nivel educativo donde se nivela la cancha y permitimos que todos los niños y jóvenes tengan las oportunidades que ellos desean satisfacer. Y la fiscalización lo que busca es fijar estándares mínimos que tienen que satisfacer todos los establecimientos preescolares del país. Porque si logramos eso, indudablemente que vamos a estar dando un paso para asegurar una educación de mucho mayor calidad desde el inicio. Ha mejorado la calidad de fiscalización en sí, cosas más concretas, métodos más rápidos. Yo creo que es lo mejor que puede pasar porque tal como dice nuestro proyecto educativo los niños tienen que ser felices y ser tratados con amor. Y así los papás van a trabajar tranquilos y para eso tiene que haber fiscalización.